Una pareja amada, Romeo y Julieta, cuya infeliz y lastimosa ruina los llevará también a la tumba las disensiones de sus parientes, el terrible episodio de su fatídico amor. El proyecto se llama Clasiqueando el Espacio Público. Somos varios egresados de Bellas Artes, de la Escuela Popular de Bellas Artes, de diferentes generaciones. Surge con una búsqueda de llevar a los espacios públicos los clásicos de la literatura y del teatro, y entonces Romeo y Julieta es apenas el primer montaje que se hace. Bueno, Clasiqueando el Espacio Público surge a partir de ver que en Morelia los espacios teatrales están remitidos o seccionados para cierto tipo de eventos y cierto tipo también de prácticas teatrales, específicamente que son los espacios cerrados y cierto tipo de obras que va enfocada a cierto público y a cierto sector. Entonces nosotros pensamos que era necesario salir a los espacios públicos a compartir el teatro, porque si nosotros seguimos fomentando el hacerlo solo en el teatro, solo en el teatro, solo en el teatro, solo en el teatro, al final de cuentas lo que vamos haciendo es como cerrarnos, volver menos accesible, algo que ya de por sí suele ser no tan accesible. Entonces optamos por salir a los espacios públicos con trabajos que se vuelvan de calidad, pero que también se vuelvan amables con las personas que no han tenido un acercamiento previo al teatro. Me parece que es muy acertado el hecho de hacer trabajo en cuestión de la lectura. El que nos hayan invitado también pensando en que los trabajos o el acercamiento a los clásicos del arte y del teatro suele ser como muy duro. Y entonces hacerlo desde donde nosotros lo estamos haciendo nos parece como que es más amable. Es una forma de jugar y no tenerle miedo a esas obras de la literatura universal. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo